Buenas tardes José Luis Sánchez de La Sexta. Me gustaría saber en qué condiciones ha llegado Madrid físicas después de estar entrenando en solitario y si está en condiciones de ser convocado para mañana. En condiciones normales para quien no no entrena con equipo hace mucho y para quien no puede llegar. Un partido también hace mucho, luego unos minutos con selección y nada más. Pero yo pienso por su perfil. Es un jugador que no debe necesitar de mucho tiempo para coger fallo. Yo pienso que en poco tiempo estará. La convocatoria de mañana si hubiera pensado meter a hombres como gramero, caca o algún tipo de novenas para el partido. No lo sé. No lo sé. Jugamos domingo. Ayer hemos entrenado en dos grupos distintos. Hoy es la primera vez que vamos a estar juntos con partido mañana. Necesito del entrenamiento de hoy para sacar algunas confusiones de cada convocatoria. Pero tendréis convocatoria hoy después de entrenamiento. Por lo tanto, es fácil para vosotros de completar nuestro trabajo. Hablé, pero no tengo nada que decir de lo que he hablado. No he leído la prensa, pero ya me he dicho que algunos han hablado de esta reunión. No sé si he hablado cosas verdaderas o menos verdaderas, no lo sé. Ni tampoco es importante, pero hemos tenido la reunión. Sí, he hablado. He dicho lo que tendría que decir en función de mi análisis del partido anterior. Y nada más. Yo no quiero informar a vosotros de las cosas que he hablado. Aquí, profesor Diario Marca. No sé si pudo seguir ayer la presentación de Luka Modric. En esta misma sala dijo que su posición es la del microcentro, que es ahí donde se siente cómodo. ¿Dónde lo va a poner Mourinho cuando tenga oportunidad? Cuando no esté cómodo. No, claro. Pero cuando fichamos a un jugador sabemos dónde el jugador se siente cómodo. Sabemos por qué razón lo hemos querido fichar. Sabemos por qué razón hemos esperado tanto. Sabemos por qué razón era la primerísima opción y lejos de la segunda y de la tercera opción. Sabemos en qué posiciones puede jugar. Sabemos cuál es su posición preferida. Y lógico que jugará en una posición que es la suya. Seguro que no jugará de lateral al izquierdo, no jugará de delante al centro. Jugará en una posición que es la suya. Jaime Rodríguez de El Mundo. ¿Qué diagnóstico hace del equipo y qué ha encontrado o qué síntomas ve para que hayan hecho tres partidos malos en el final de temporada? ¿Puedes repetir? Porque demasiado clic, clic, clic y ya no... ¿Qué diagnóstico hace del equipo? ¿Qué cree que le ha sucedido en los dos tres partidos para empezar con una racha pobre? En el primer partido de Liga, sin hacer un gran partido, ha hecho un partido aceptable. Ha hecho un segundo tiempo bueno. Ha empatado. Merecía ganar. Normal, para mí. Segundo partido, o sea, partido de Supercopa. Ha hecho un buen partido, contra un adversario obviamente muy difícil. Ha hecho un primer tiempo más defensivo, no por voluntad propia, pero por circunstancias del propio partido. Ha hecho un segundo tiempo equilibradísimo y en mi opinión bueno, a pesar de que el resultado ha sido mejor en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Ha perdido 3-2, un resultado que deja los objetivos completamente abiertos. Aceptable también. El tercer partido, el último de campeonato, ha hecho un partido inaceptable en todas sus vertentes. La vertente motivacional, la vertente de concentración, la vertente de ambición, la vertente táctica, si quieres, la vertente técnica, ha hecho un partido inaceptable. Es esta mi visión de los tres partidos que hemos jugado. Gracias, señor Carlos Fulcan, del Diario A. Aparte del nivel global del equipo, yo quería preguntarle por Cristiano Ronaldo. La sección del gol en el Camp Nou, el otro día en el Coliseo, no se le vio cómodo, no se le vio confiado, que salvo psicológico, físico, este inicio de temporada, ¿a qué se lo atribuye? El equipo. El equipo del Coliseo ha estado como ha estado Cristiano. Cristiano no ha estado ni mejor ni peor que el equipo. Ha estado igual. Por eso yo meto los 11 en el mismo barco, porque ninguno ha estado mejor que el otro. Sebas dice, TV3. Yo querría saber, ya no la diferencia del partido contra el Getafe, sino referente al partido contra el Barcelona, en qué tiene que cambiar o qué tiene que hacer el Real Madrid diferente de lo que hizo en el Camp Nou, que no le ha hecho. Nada. Nada. No has visto el mismo partido que lo he visto. Y sabes, como yo, a pesar de que vosotros muchas veces queréis dar a entender que no lo habéis visto, pero hemos visto el mismo partido y sabes perfectamente cómo has empatado. Y sabes perfectamente que de 1-0 para 1-1 en un minuto es una diferencia importante. El equipo ha hecho un buen partido y intentaremos hacer otro partido bueno. Por razón del Ministerio de Carlos Rodríguez, Andamadrid, le quiero preguntar, ¿con la llegada de Luka Modric cierra definitivamente la entrada de más jugadores de aquí el viernes? No. Ni entradas ni salidas. Está abierto. No, 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 Ricardo no hace parte de nuestros planes para... Para la temporada tenemos los cuatro centrales en Pepe, Varane, Abbiol y Sergio Ramos. Pero es un jugador que tiene contrato. Y como tiene contrato, a pesar de que no hace parte de nuestros planes para temporada, tenemos que respetar ese contrato. Ricardo tiene muchísimas posibilidades de salida. Es un jugador con calidad, es un jugador con mercado, es un jugador que diferentes equipos de diferentes campeonatos se han mostrado interesados en Ricardo. Es una decisión suya y solo suya, hasta el último día de mercado, decidir si quiere continuar a jugar a fútbol o si quiere quedarse en el Real Madrid, cumpliendo totalmente con sus obligaciones contratuales como club de honor que es y básicamente terminar su carrera deportiva. Pepe ayer entrenó, entrenó bien, sin problemas. Se ha marchado a la mitad de entrenamiento para ir a ver a su hija en ayer. Yo pienso que hoy estará mejor que nunca con su mujer bien, con su hija perfecta. Yo pienso que hoy estará mejor que nunca y esperemos que mañana pueda jugar. Señor Mourinho, ¿qué tal? Buenas tardes. La Anto Meade en directo en Radio Marca. De todas las veces que ha jugado contra el Barcelona en eliminatoria o a doble partido en una final como en Supercopa, es la primera vez que tiene la vuelta en su estadio y que tampoco tiene que remontar un marcador muy adverso. ¿Considera que es un partido para salir a ganarlo desde el minuto uno o mantener el 0-0 porque le sirve ganar por la mínima? Esto de planes de partido es muy difícil hacerlos y es muy difícil que te sigan un guión que tú has determinado. El partido es completamente imprevisible y por veces hay detalles que cambian totalmente la dirección de los partidos y tener como estrategia desde el primer minuto vamos a atacar. No, desde el primer minuto vamos a intentar defender el resultado y esperar los últimos 5 minutos para intentar marcar. No, es muy difícil, es muy difícil un plan de juego. Cuando ellos estén en el balón tenemos que defender y tenemos que intentar defender bien. Y cuando tenemos el balón tenemos que intentar jugar sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de inhibición. Intentar marcar desde el primer minuto. Por eso, si se puede llamar de plan, es un plan muy básico. Pero el plan es balón para ellos, defender desde el primer minuto. Balón nuestro, atacar desde el primer minuto. Es difícil decir otra cosa. ¿Qué tal, José? Hola, Martín Einstein de ESPN. Usted es un entrenador que suele mantener una relación de diálogo con su plantel, con sus futbolistas. ¿Cómo está y qué ha hablado con Ricardo Aguacá, que no ha sido convocado en los partidos oficiales que ha tenido? Vosotros me hacéis determinado tipo de preguntas que para mí es difícil de responder. Yo no te puedo decir con detalle qué he hablado en reunión, qué he hablado con este jugador, qué he hablado con otro. Una cosa es decir una perspectiva general. Y en relación a la perspectiva general, estamos rueda de prensa, tras rueda de prensa, hablando prácticamente siempre de las mismas cosas y de las mismas situaciones y de los mismos nombres. Yo no puedo decir mucho más que esto. Yo de que acá digo desde el primer día, llegará el 31 de agosto y llegará dentro de un par de minutos. Si se marcha, se marcha. Si no se marcha, es un jugador como nosotros. Y intentaremos sacar el mejor rendimiento de todos los jugadores que vamos a tener en la plantilla definitiva, que hasta que llegue el cierre de mercado todavía no es una plantilla definitiva. ¿Alguna, dos preguntas? ¿Le has to questions? Hola, Mr. Roberto Márez, Agencia F. La Supercopa, el título menos importante de la temporada, como dijo. No sé si el escenario ha cambiado y es un buen momento para levantarse ante el gran rival del Real Madrid y además topear ese inicio de temporada del Barça de Tito Villanova, demostrar que se le ganó a Guardiola y que se le puede seguir ganando a este Barça. Yo no tengo ese tipo de problemas. Para mí el problema es solo la diferencia comportamental en relación a los dos primeros partidos y en relación al último partido. Ese para mí es el único problema. Ganar Supercopa, no ganar Supercopa, ganar al Barça, no ganar al Barça. Nada disto para mí es importante en este momento. Yo tengo determinado tipo de prioridades y mi prioridad en este momento es saber si la actitud que hemos tenido contra el Betafel ha sido una situación ocasional o si es una situación como consecuencia de un determinado perfil psicológico que algunos jugadores y que en este caso el equipo ha ido a construir. Esto para mí es el punto fundamental mañana. Puedo perder la Copa, puedo perder el partido. A mí, la única cosa que para mí es fundamental mañana es saber qué jugadores tengo, qué perfil psicológico individual y colectivo tengo. Y si la situación de Betafel ha sido una situación ocasional, o si mañana vamos a repetir exactamente el mismo tipo de perfil psicológico de equipo. Es la única cosa que me interesa mañana. ¿Hay una pregunta? Una pregunta, ¿as la pregunta? Diana Jones, a TV. You have two more goals. You're playing at home in front of your fans. What are your thoughts ahead of tomorrow's game? Mi opinión es que todo es abiert. Y entre estos dos clubes no resultado en la primera parte es un resultado que no puede cambiar. perdimos la última temporada en casa, en la CUP, perdimos aquí y fuimos a Barcelona y no ganamos por algo. Llegamos a 2 en la supercapa, salimos a Barcelona y por algo. Entre dos grandes clubes, muchos buenos jugadores, los mejores jugadores juntos, todo puede suceder, todo está abierto. Gracias. Gracias.